Amor Amor, llegaste a mi vida sin pensar El día, el momento, el lugar Entrando en mi corazón Amor, que en las distancias pudo soportar Y aguas no pudieron apagar Este don del Señor Hoy, dos corazones se han unido Para un camino empezar Unidos de la mano Caminaremos Mirando hacia el futuro Que el Señor nos prometió Un solo corazón Hoy formaremos Marcados por el sello De su amor Señor Mantén siempre esta llama viva en mí Que crezca y transforme el corazón Y se asemeje a ti Tu luz Que brille siempre en este nuevo hogar Y guía a los demás hasta tu amor Que nunca pasará Sé, el día en nuestras decisiones Que te podamos honrar Unidos de la mano Unidos de la mano Caminaremos Mirando hacia el futuro Que el Señor nos prometió Un solo corazón Hoy formaremos Hoy formaremos Hoy formaremos Marcados por el sello De su amor Unidos de su amor Unidos de su amor Unidos de su amor Unidos de su amor Gracias.